La Agencia Internacional Catholic Relief Service lanzó hoy la segunda fase del proyecto Aprendizaje para la Vida 2017-2021, el cual beneficiará con programas de alimentación escolar y de lectura bilingüe a estudiantes de 331 escuelas del departamento de Totonicapán. Este programa es apoyado por el Ministerio de Educación y financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. Así, por medio del proyecto se atenderán centros educativos de Momostenango, San Bartolo Aguascalientes, Santa Lucía La Reforma, San Andrés Xecul, Santa María Chiquimula y Totonicapán. Esto dada la necesidad de mejorar en la educación bilingüe en dichos municipios. Para mejorar la salud, nutrición y permanencia en los establecimientos, la iniciativa contempla conceder raciones de alimentos escolares nutritivos a no menos de 48 mil estudiantes de primaria. Es un programa integral. Es un programa que llega a una comunidad necesitada y de forma integral hace capacitaciones, hace huertos pedagógicos, da alimentación escolar, mejora capacidades, cambia comportamientos y eso estabiliza enormemente el sistema educativo. Creo que es una labor digna de replicar, es una labor que debemos aprovechar. Hoy nos dieron una llave más y nosotros tenemos la posibilidad de seguir abriendo muchas puertas más. Entonces, se planea implementar en algunos de estos departamentos ya que si no hayan... la vida, no hayan... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.